Después de organizar a los hombres para que estén listos, por si la reunión con el gobernador del estado de Quintana Roo, Jaime Rosales, resulta ser una trampa para matar a Aurelio Casillas. ¡Felina! Dentro de muy poco nos vamos a reunir con el baboso de Jaime Rosales. Prepárate por si esta reunión resulta ser una jugarreta del gachupín. Tranquilo Aurelio, yo tengo todo controlado. JP estará con Ismael y nosotros nos reunimos con Jaime Rosales. Ismael Casillas se encargará de vigilar al gobernador del estado de Quintana Roo, Jaime Rosales, para que no se le ocurra poner un 4 a Aurelio Casillas y a unirse Lara, la felina. Si este vato resulta ser el traidor, no le alcanzará esta vida ni la otra para pagarnos lo que intentó hacerle a mi jefe, la rutila y la felina. Fernando Aguirre no tiene mucha confianza en Jaime Rosales. Si a Jaimito se le ocurre abrir la boca, debe ir despidiéndose de su carrera política. La hora de reunirse, por fin llegó. El gobernador del estado de Quintana Roo, Jaime Rosales, estaba esperando a Aurelio Casillas, pero nunca se imaginó que llegaría con visita incluida. ¿Qué hubo Jaimito? Por fin tenemos tiempo de dialogar como los hombres. Espero que esta vez no te orines en los pantalones, porque sería de mala educación. Sobre todo que eres el gobernador del estado y futuro presidente de México. Tengo varios temas que hablar. Empezando, yo no soy un traidor y siempre he trabajado para ti, Aurelio. Pues, ¿qué te dijera, Jaimito? De trabajar conmigo, sí lo has hecho, pero hay algo que no me cuadra bien. Sabiendo que eres muy amigo del gachupín, no me extrañaría que tú fueras el traidor. Tal vez hemos hecho negocios, nada más de lo común. Yo jamás te traicionaría y no sería capaz de poner mi carrera política en riesgo. Exacto, Jaimito. Con los videítos que tengo en tu contra, puedo hundirte. Me gusta que tengas eso claro. Y ahora quiero que recibas a una persona que también quiere dejarte algo muy claro. En ese instante, entra Eonice Lara con una pistola en la mano y apunta al gobernador del estado de Quintana Roo. Eres un perro desgraciado, esta no te la voy a perdonar. Me oíste, Jaimito. Felina, es que te dicen verdad. Vamos a llevar esto con calma y sin necesidad de ocurrir a la violencia. Mira nada más, cómo se pone el niño fresa. Nuevamente se le bajan los pantalones y solo falta que te vuelvas a orinar encima. El gobernador del estado de Quintana Roo, Jaime Rosales, recibe una llamada de Fernando Aguirre. Este quiere saber cómo va la reunión y cuelga la llamada. ¿Quién te estaba llamando, Jaimito? Es el gachupín. No deberías ponerte tan nervioso. Devuelve la llamada y me lo pasas, porque quiero dejar varias cosas claras. No era Fernando Aguirre, es Alfaro, que quiere que le entregue información, como soy el gobernador del estado. Sí ya sé, no tienes por qué darme explicaciones, pero sí te dejo algo claro compita. Donde yo descubra que tú eres el soplón, yo mismo me voy a encargar de darte tus santos óleos. Eunice Lara le deja un recuerdo a Jaime Rosales y le hace un disparo de advertencia para que no lo piense dos veces y no se atreva a traicionarlos. Muchas gracias por ver mi contenido. Regálame un like, comparte mi video y suscríbete a mi canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video del Señor de los Cielos 9.